La Superintendencia de Control del Poder de Mercado agradece su valiosa presencia en el décimo seminario internacional Quinto de Tecnología y Regulación Mercado de Alimentos. También expresa su reconocimiento a las autoridades de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manaví. Para el desarrollo del seminario se contará con la participación de expositores nacionales e internacionales. A continuación, invitamos al señor rector de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manaví, Medardo Mora. Doctor Pedro Páez, Superintendente del Control del Poder del Mercado. Ingeniero Vicente Vélez, rector de la Universidad Técnica de Manaví. Señor vicerector académico de esta universidad, licenciado Leonardo Moreira. Señor licenciado, señores, decanos, profesores, estudiantes, personales de todos los que están asistiendo al seminario, amistad a los licenciados oficiales. Señor licenciado, la Universidad ha mantenido inalterablemente una línea de la más absoluta Para la Biblia, exposición y circulación de ideas, de pensamientos, de testes y de doctrinas. Después, por supuesto, con mayor contenido científico, psicológico, con mayor responsabilidad, con un tipo de actividad, 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 con un tipo de actividad. En este tipo de eventos, entonces, es sumamente agradable, sumamente grato. Y nosotros le agradecemos muchísimo a usted, señor superintendente, doctor Pedro Páez, porque esté nuevamente en nuestra universidad, porque la haya convertido en sede, insisto, de un evento de enorme importancia y trascendencia. Hablar sobre el tema alimentario, sobre el tema alimenticio, como querramos decirlo, siempre se da uno de los retos, uno de los desafíos que tendrá cualquier tipo de colectividad. Porque lo que interesa es que nosotros entendamos bien, que más allá de una actividad productiva, que permita cumplirnos lo suficientemente bien para poder tener una sobrevivencia digna y confortable, existe la necesidad de que nosotros enfrentemos lo que no siempre es equitativo, que es la distribución de esa producción de bienes o de esa producción de servicios. Y para eso, evidentemente, tenemos que establecer reglas de control en lo que es el mercado, para que, en último término, sea el consumidor el que esté protegido. Este es un país donde definitivamente no hemos tenido, antiguamente, una protección al más importante de los componentes de la parte económica de una colectividad, que es el consumidor, es decir, esa protección de una producción de calidad, esa protección de que realmente los bienes y los servicios lleguen a todos y todas, y que sea asequible a esa sociedad que aspira a vivir con mayores niveles de bienestar, con mejores condiciones o calidad de vida, es un tema, repito, que nos invita permanentemente a debatirlo y a buscar vías, a buscar mecanismos que permitan ir construyendo una sociedad mucho más equitativa, con menos desencuentros, con menos inequidades. Por eso, repito, es muy grato para nosotros ser sede de este seminario, y al reiterar mi gratitud a la Superintendencia del Control del Poder del Mercado por la organización del evento, deseo que el mismo tenga el éxito y la importancia que ellos anhelan. Muchísimas gracias, sean todos y todas ustedes bienvenidos a este seminario. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Medardo Mora, y ahora escucharemos la intervención del doctor Pedro Páez, Superintendente de Control del Poder del Mercado, quien declarará oficialmente inaugurado el décimo seminario internacional. Distinguidas y distinguidos invitados, distinguidas autoridades, compañeras, compañeros, estamos muy contentos de poder finalmente concretar este evento aquí en la Universidad Laica Eloy Alfaro. Nosotros, admiradores de la trayectoria, de la estela, de la proyección de don Eloy, creemos que es fundamental el poder ligar institucionalmente este proceso de construcción a la que el doctor Medardo Mora hacía referencia de un país mejor, al esfuerzo que se está logrando acá desde el territorio en torno a la superación académica, pero también en torno a la construcción dentro de la sociedad de estos espacios en los que el debate de altura con responsabilidad técnica da lugar a mejores días para el país, a detectar los problemas y a encontrar soluciones. Y es precisamente en ese tenor y con esa perspectiva de lo que fue la lucha de don Eloy, lo que el proceso constituyente ecuatoriano, que tumbó unos tres gobiernos, que tuvo su momento más alto en la asamblea aquí en Montecristi, pero que no termina de cuajar hasta que no se completen todas las concreciones institucionales, como por ejemplo la de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, tiene que ir estructurando un nuevo trazado de la cancha, tiene que ir estructurando un nuevo balance de poder para acabar con los abusos. Nosotros tenemos apenas nueve meses de existencia, nos ha tocado construir esta superintendencia de la nada, y en estos nueve meses de existencia, con este hemos completado ya el décimo taller internacional. Yo quisiera pedirles a ustedes un aplauso para los compañeros de la superintendencia, que han tenido un esfuerzo tan importante en estos nueve meses, ha sido un ritmo infernal, realmente para poder al mismo tiempo construir la institución, capacitarnos nosotros mismos y estar en este proceso tan intenso, también de capacitación ciudadana, de articulación de un tejido social que creemos que es imprescindible. En otras partes del mundo, y aquí tenemos a compañeros de otras latitudes, de otras superintendencias, normalmente es un trabajo tecnocrático, en el que desde el estudio de gabinete se encuentra un problema, se sanciona, se estudia, se encuentra un problema, se sanciona, se estudia, se encuentra un problema, se sanciona. El proceso que vive el Ecuador demanda otra cosa. Sería imposible, en este país en el que tenemos monopolios hasta en la sopa, y ahora vamos a hablar justamente del tema de los alimentos, en este país en el que tenemos monopolios está en la sopa, en la página web nuestra hemos hecho estudios a 400 sectores de la economía, en todos y cada uno de esos sectores existe una concentración del poder económico más allá de los estándares internacionales. En este país en el que tenemos monopolios hasta en la sopa, ¿cómo hacemos para que la superintendencia esté resolviendo cada transacción, cada abuso en cada rincón del país? No solamente que físicamente es imposible, sino que sería una pesadilla. Ese es precisamente el tipo de sociedad a la que la lucha alfarista o la lucha constituyente del pueblo ecuatoriano no quiere acceder. Esa visión paternalista, estadocéntrica, en la que, como decimos en Quito, la superintendencia de resolviendo las cosas. No, pues. De lo que se trata es de un proceso de empoderamiento de la gente, que en cada rincón del país existan las fuerzas sociales, existan las instituciones, como la Universidad Ecuatoriana, que esté permanentemente vigilando los abusos, las distorsiones, que esté permanente vigilando la construcción de este Ecuador que nos incluye a todos. Y de eso se trata. Este tipo de talleres no son solamente un proceso de capacitación interna para los técnicos de la superintendencia, que lo necesitamos, sin duda. No existe en el Ecuador especialistas en temas de regulación antimonopólica. Estamos haciendo camino al andar y esa es una de las tareas que estamos cumpliendo con esto. No se trata solamente de continuar los estudios de barrido de la realidad nacional, que lo estamos haciendo internamente. También estamos cumpliendo con ese objetivo, con la presencia aquí de los expertos internacionales, de los expertos nacionales, no se trata solamente de vincular a la universidad y poner alerta respecto a estos abusos que se han asumido que son normales. Parte del problema fundamental que nos hemos encontrado en el país es que la gente está acostumbrado a los abusos. Al menos en el mundo de los negocios, así es la vida. Pues, o sea, ¿cuál es el problema? Una de las tareas fundamentales de la superintendencia fue justamente visibilizar de que no tenemos que aguantar abusos de nadie, ni siquiera en el mundo de los negocios, ni siquiera en el mundo de las empresas. Y en eso hemos logrado un éxito gigantesco, fíjese. Hemos recorrido todas las provincias del país, hemos golpeado las puertas de todas las universidades que hemos podido, de los gobiernos seccionales. Ahora mismo vamos a ir con Vicente a conversar con las autoridades de aquí, de la provincia, de la ciudad, para trabajar conjuntamente iniciativas que nos permitan ir detectando ese problema. Y, siendo sinceros, hemos posicionado a la nueva ley, a este nuevo campo de derechos que está en la Constitución, que está en la ley, lo hemos logrado posicionar. Hemos roto con esa invisibilización, fruto de 500 años, en la que lo normal era el abuso. Se ha logrado de manera muy importante el asunto. Pero preste atención, por favor, al problema que surge, que aparece recién ahora. La gente dice, sí, es cierto, vea, y hay este abuso, y hay esto que usted me cuenta, y hay esto otro, y mire, nos están haciendo esto, y todo el tiempo pasa esto aquí, pasa esto allá. Pero la gente se queda en la queja. Y de pronto viene a una avalancha de quejas y dicen, bueno, de nuevo, que la superintendencia, entre comillas, nos dé resolviendo las cosas. Porque nadie quiere, o muy pocos quieren realmente pasar a la denuncia. En buena parte, en buena parte, digamos, por una actitud de comodidad, pero de manera fundamental, porque existe un clima generalizado de temor. Y eso es algo que la sociedad ecuatoriana ni siquiera lo ha percibido. Vivimos un clima generalizado de temor, y no solamente del ciudadano de a pie, sino hasta de los empresarios, de familias con entronques importantes en el poder económico local, en el poder político nacional, inclusive con contactos internacionales, tienen miedo, tienen miedo las retaliaciones de los que sabemos. Y esto ha sido una constante en todos los rincones del país, este clima de temor implícito que ni siquiera nos hemos dado cuenta respecto a quienes han estado detentando el poder, a quienes han estado haciendo negocios precisamente desde el amedrentamiento, desde el acaparamiento, desde una ley del mercado, que no es la ley de la oferta y la demanda, que es la ley del perro del hortelano. Buena parte del atraso, del subdesarrollo, del desempleo que existe en el país, de la falta de oportunidades, de la relación entre el centro y el periferia, tiene que ver con esas actitudes que han estado dominando el mundo empresarial, basadas en el codazo limpio, basadas en la exclusión de otro tipo de operadores, basada en la conculcación sistemática de derechos, en basar estrategias de rentabilidad sobre la base de una situación parasitaria, de una situación de exclusión, de una situación de subida de precios, de baja de calidad, de imposibilidad de tener opciones. Y por eso es tan importante su participación aquí y ahora en este evento, en el seno de la Universidad Ecuatoriana, en el seno de este esfuerzo de la Universidad Provincial por dar un salto cualitativo en torno a la excelencia y en torno al desarrollo de responsabilidades desde el cultivo del talento local. No tenemos por qué aguantar monopolios ni siquiera en el campo del conocimiento. Y por eso es tan importante para nosotros el esfuerzo que están haciendo acá rectores como Medardo Mora, como Vicente Vélez, en la superación de la Universidad Ecuatoriana, en jalarnos rápidamente las orejas nosotros mismos para poder mostrar que sí podemos, para mostrar que sí valemos. Y hacerlo no solamente en el campo, en la dimensión de la superación profesional, sino que además de esa superación personal, profesional directamente contribuya al mejoramiento de la situación del país, a la transformación del país, a convertir a este Ecuador en un país que nos incluye a todos, en el que todos nos sintamos con posibilidades de desplegar nuestros sueños. Esta sociedad que de manera tan cruel, dominada como estaba por los intereses oligárquicos, financieros, especuladores, que expulsó a tres millones de familiares en menos de diez años, esta sociedad que les dijo no a nuestros familiares, a nuestros parientes, y que después allá afuera demostraron ellos que sí podían, que sí valían, ahora tiene que abrir las puertas. En el marco de esta situación dolorosa de la crisis mundial, tiene que volver a abrir las puertas para que realmente sintamos que aquí todos podemos, aquí todos valemos. Esfuerzos como este, permítanme abusar de su paciencia, esfuerzos como este, del estudio sistemático de cada una de las áreas de la economía ecuatoriana, hemos hecho, insisto, diez talleres internacionales en distintas universidades, en distintas ciudades del país, hemos discutido temas de las tecnologías de información y la comunicación, hemos discutido temas de la energía, hemos discutido temas de los fármacos, hemos discutido temas de las aerolíneas, precisamente porque el diablo está en los detalles. Tenemos que hacer público el debate de cómo operan los procesos productivos para no quedarnos en generalidades, para no quedarnos en una retórica que es importante, que es importante en términos de definir líneas estratégicas, de establecer principios, pero que no puede quedarse en el aire, sino que tiene que aterrizar a los problemas específicos que tengamos. Tenemos que desmenuzar las cadenas de valor para encontrar dónde están esas distorsiones que decía Medardo Amuro hace un momento, dónde están esos problemas en el aparato productivo ecuatoriano, no solamente para documentar eventuales denuncias sobre las cuales pueda actuar la superintendencia, sino para que conjuntamente podamos encontrar soluciones. De nuevo, no para que la superintendencia dé resolviendo las cosas. Es una visión paternalista, de una visión estadocéntrica. Al contrario de lo que se trata es de construir ciudadanía, de establecer el tejido social, de establecer estas alianzas estratégicas e institucionales que permitan que independientemente de quién esté en la superintendencia haya una ciudadanía activa, empoderada, que desde la dignidad y el conocimiento de causa diga, mire, ahí hay un problema. No tenemos por qué permitir que tres gurús sean los únicos que sepan las cosas en cada uno de los temas. Si dejamos que sean los banqueros los únicos que puedan hablar de nuestros ahorros, del dinero, del crédito, imagínense lo que puede pasar, imagínense lo que ya pasó, imagínense lo que vuelve a repetirse ahora a escala mundial. Obviamente, esos tres gurús van a terminar llevando el agua a su molino en perjuicio de los intereses del país, en perjuicio de los intereses del conjunto de la población, en perjuicio del futuro. Y ese futuro hipotecado desde el principio de la construcción de nuestra república precisamente está vinculado a la situación de concentración del poder económico, del poder político y a la concentración del conocimiento. Por eso la invitación, el esfuerzo que estamos haciendo es una invitación para que sean ustedes los que construyan, los que tomen la aposta, los que tomen la viada también para continuar en este proceso de transformación del país. Desde la discusión de altura, rigurosa, responsable de los problemas, desde la denuncia sin miedo, precisamente rompiendo ese poder de presión que tienen los que sabemos con esa vieja fórmula castellana, pues no, Fuenteovejuna, todos a una, en esta movilización ciudadana para impedir que las cosas sigan como hasta ahora y conjuntamente detectar soluciones. No se trata de generar una situación traumática para nadie. El pueblo ecuatoriano está demandando cambios y vamos a cambiar. La superintendencia va a cumplir con la ley y las empresas ecuatorianas y extranjeras van a cumplir con la ley y se acabaron los abusos y somos nosotros con orgullo, con dignidad, con conocimiento de causa, todos y cada uno de nosotros los que vamos a tener la responsabilidad y la satisfacción de ser parte de esa transformación de ese cambio. avanzar en este tipo de talleres nos ha permitido con este formato ir estructurando una serie de iniciativas con distintas universidades. La idea es convocar al estudio con los especialistas en cada uno de los temas, no me refiero solamente a economistas o abogados, estoy hablando de ingenieros, estoy hablando de médicos, estoy hablando de químicos, estoy hablando de peritos en temas de informática, en temas de contabilidad, en temas financieros. Mire, este es un tema multidisciplinario, aquí hay un espacio para todos, se necesita que participen los profesores, los investigadores, los estudiantes, ya vamos a hablar de los temas de tesis, los colegios profesionales, las empresas, toda persona con algún interés en el tema tiene algo que decir al respecto y luego de construir el balance de poder, el nuevo trazado de la cancha que cierre las puertas de manera definitiva al abuso y que realmente abra las puertas para otro tipo de país. La idea es que desde la construcción de este tipo de espacios de debate se abren una serie de relaciones ahora con las redes sociales a través del internet, nosotros hemos armado grupos de discusión técnica, se detectan los puntos en los que hay que profundizar, se continúa involucrando a las propias empresas, a los organismos del Estado vinculados a cada uno de los temas, se discuten con las universidades, ya hemos firmado con la Universidad Técnica de Manaví un convenio para conseguir financiamiento para líneas de investigación específicas, podríamos hacer lo mismo, señor rector, con la Universidad Laica Loyal Faro acá y poder estructurar líneas de largo plazo que generen una preocupación institucional de la universidad, de los profesionales manavitas en los temas que permitan, insisto, encontrar los problemas, documentar las denuncias y encontrar las soluciones. Y ligado a eso tenemos ya 200 becas para que puedan los estudiantes culminar su carrera profesional con una tesis. Estamos hablando de hasta 5 mil dólares de financiamiento para hacer la tesis, incluyendo 318 dólares mensuales, temas de software, temas de laboratorio, temas de análisis específicos, técnicos, bibliografía especializada, el financiamiento, por ejemplo, para hacer una encuesta diseñada estadísticamente con el levantamiento de la información y las técnicas que nosotros vamos a capacitar de inferencia estadística que le haga a usted tener una tesis contundente para nuestro propósito, pero que eventualmente eso le sirva en su mercado profesional, sea en el tema de marketing, sea en el tema del marketing político, sea en el tema de estudios de mercado, de estudios de producto, para lo que ustedes crean conveniente les puede servir este tipo de cuestión. Con beca o sin beca, nosotros hemos tomado ya un examen, el siguiente examen va a ser el 8 de junio, por lo pronto están Quito, Guayaquil y Cuenca, si ustedes, si logramos acá tener el listado de los inscritos podríamos programar una fecha de examen aquí específicamente en Manaví, usted puede dar los exámenes sin costo, las veces que usted quiera dar, sin ningún tipo de penalización académica, métase en la página web de la superintendencia www.scpm.gov.ec y ahí encuentra los materiales para prepararse para dar ese examen, básicamente son las presentaciones del primer taller internacional en la que vinieron las máximas autoridades de varios países latinoamericanos a discutir el papel de las superintendencias de regulación antimonopólica y con eso usted tiene acceso a esa beca, pero con beca o sin beca todo el staff técnico, todo el equipo técnico de la superintendencia, pero además de ese medio centenar de expertos internacionales que tan generosamente nos han apoyado hasta ahora en estos 10 talleres internacionales, se han mostrado dispuestos a apoyar con pistas, con referencias, con metodología, con información, estudios de caso para que ustedes puedan hacer su tesis en cualquiera de los temas, en cualquiera de las áreas de especialización que usted esté comprometido. Si usted quiere ayudarnos, no solamente a superarse usted profesionalmente, sino quiere ayudarnos a transformar el país, aquí tiene una opción concreta. Además de eso, tenemos 20 becas para el exterior, para aquellos profesores, investigadores que quieran participar en el programa dirigiendo las tesis o involucradas en las líneas de investigación. 20 becas para que usted realice su PhD con el financiamiento integral de todo, colegiatura, libros, manutención, etcétera, etcétera, en el exterior, cuatro años completos si usted participa en este tipo de programas. A esto le estamos integrando el programa Prometeo, con el cual podríamos establecer no solamente cátedras específicas aquí en las universidades, en lo que tiene que ver con regulación antimonopólica, derecho de la competencia, organización industrial o temas de peritaje específico en cada una de las áreas profesionales de ustedes. Podríamos articular y lo estamos haciendo con el programa de mi primer empleo, con pasantías aquí y pasantías en Quito hasta que se vayan armando las intendencias zonales de la superintendencia y de esta manera poder ir estructurando una red a nivel nacional en alianza, insisto, estratégica con las universidades, con los gobiernos seccionales, los consejos provinciales, los municipios, las juntas parroquiales, que permitan hacer efectivo este nuevo trazado de la cancha, cerrando las puertas de manera definitiva al abuso y creando la estructura de incentivos que favorezca la innovación empresarial, la introducción de ciencia y tecnología, la generación de empleo y la articulación de oportunidades y de sinergias como la nueva lógica de la economía ecuatoriana, dejando atrás el pasado de atraso, de dependencia, de subdesarrollo, de pobreza, de desempleo, de falta de oportunidades. Todo esto es posible solo y solo si ustedes, compañeras, compañeros, participan. Evidencia concretísima de que este tipo de metodología está funcionando es que nosotros hicimos un taller muy parecido a este sobre el tema, les había comentado, de tecnologías de información y comunicación en la Escuela Politécnica Nacional en enero. Sobre la base de las discusiones que se empezaron a articular al respecto, pudimos profundizar los estudios que estábamos haciendo internamente y descubrimos que un punto clave en el proceso productivo, en el proceso tecnológico de los celulares, tiene que ver con los puntos donde están instaladas las antenas. Revisamos, hay más de tres mil puntos contemplados en alrededor de dos mil cuatrocientos, creo que son contratos de arrendamiento de los patios traseros, de las cibas de los cerros y eso. Y ustedes entenderán, permítanme que vaya al detalle porque es a eso a lo que quisiera que podamos ir accediendo en estas dos jornadas de discusión. Insisto, el diablo está en los detalles. Preste atención, resulta ser que el problema, uno de los problemas claves para el mal servicio, la mala cobertura de la señal precisamente es el hecho de que las puntas de los cerros, los puntos estratégicos donde están instalados las antenas están acaparados con contratos, con cláusulas de exclusividad por ciertos operadores. Es decir, yo me gano la punta del cerro con el que tengo acceso al resto del valle y los demás operadores tienen que conseguirse en sitios de menor cobertura, tienen que poner más antenas con mayores costos y hay una mala calidad de la señal. Hicimos un estudio de más de dos mil contratos, ubicamos que como norma general violando el espíritu y la letra de la ley se habían establecido cláusulas de exclusividad de monopolio inclusive si no estaban instaladas las antenas. Pusimos una cláusula, emitimos una resolución cautelar diciendo que esas cláusulas de exclusividad no pueden ser la norma porque van contra la ley y que más bien si es que los operadores documentan técnicamente ¿por qué tiene que ser exclusividad? Digan ustedes, está la antena sobre el techo de la casa y no aguanta otra antena más o hay alguna situación específica, podría justificarse caso por caso este tipo de situaciones. Pero al romper el monopolio, al romper esas cláusulas de exclusividad, nosotros creemos que estamos creando otras condiciones de competencia entre los distintos operadores para que todos puedan tener acceso a las mejores locaciones con la mejor tecnología, abaratando los costos, abaratando los precios para el consumidor y mejorando la calidad de servicio. Si logramos llegar a ese nivel de detalle en la discusión del procesamiento de alimentos, en las cadenas de valor en el mercado de alimentos, también podemos encontrar estas intervenciones puntuales que nos permitan cambiar las cosas aquí y ahora. Y esa es precisamente la invitación, compañeras, compañeros, para trabajar conjuntamente con nuestros expertos nacionales e internacionales en el detalle de cómo podemos resolver las cosas, en el detalle de qué líneas de investigación tenemos que profundizar precisamente para transformar el aparato productivo, para transformar la modalidad de operación de los mercados de una manera de una manera que se vuelva sostenible, de una manera que sea una economía sustentable, que sea una economía inclusiva, que sea una economía que permita que todos podamos desplegar nuestros sueños, nuestros proyectos para defender la economía de nuestras familias, la economía de nuestras comunidades. Yo les agradezco muchísimo su paciencia, agradezco muchísimo a las autoridades de la Universidad Manavita por esta ocasión que nos brindan de poder incluir a la provincia en este proceso de movilización ciudadana y ojalá podamos a lo largo de estas jornadas encontrar soluciones para el país. Cualquier sugerencia que ustedes tengan, por favor, no duden en contactar a nuestros compañeros o participen en nuestros círculos de discusión www.scpm.gov.es para que esto sea un proceso de construcción conjunta en la que nosotros podamos servir de mejor manera a nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias.